Daniela, gracias. Mientras tanto, en Huila, las autoridades ofrecen una millonaria recompensa que permita dar con los responsables del asesinato de Ronald Rojas, firmante de paz a quienes hombres armados le arrebataron la vida al término de una celebración familiar en zona rural del municipio de Palermo. Ronald Rojas, firmante de paz, recibió dos impactos de arma de fuego que se ganó su vida. Era más conocido como Ramiro Durán y venía liderando procesos significativos para el avance en la reincorporación de varios hombres y mujeres que decidieron abandonar las armas. Se ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes nos brinden información sobre los responsables del asesinato. Una comisión especial procedente de la ciudad de Bogotá llegó a Huila para ponerse al frente del caso. Con la Fiscalía General de la Nación se adelantan todas las actividades de indagación y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan identificar e individualizar a la persona o personas responsables. Hacía parte de la mesa autónoma de reincorporación, desarrollaba algunos proyectos entre la gobernación y el Ministerio de Agricultura alrededor de temas productivos y era un referente para muchas personas que habían decidido apostarle a la paz. El cuerpo sin vida del firmante de paz permanece a esta hora en el Colegio Nacional Santa Librada, institución donde cursó varios años de estudio. Aquí lo que tenemos que hacer es un llamado vehemente al Estado colombiano, al gobierno colombiano, que a estas alturas, luego de cuatro años, nunca pudo garantizar ni la seguridad ni la vida de las y los firmantes del acuerdo de paz. En Consejo de Seguridad, realizado en las últimas horas, las autoridades se plantearon la necesidad de fortalecer la seguridad de firmantes de paz y líderes sociales.